Venga, va, tío. Ya lo sé, ves poco a poco, tú tranquilo. Entre eso y que si es el primer día que vienes a hacer un poco de cresta, pues también te impresiona un poco más. A esto te acostumbras. Si caos tú tiramos zona zapping, no te preocupes. A zona de la tele. Vaya. Vaya, vaya. 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 Augusta está fumando un patado. Vaya. 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 Vaya.